Hola de nuevo. Siguiendo con nuestra fase de interpretación, vamos a intentar ahora buscarle sentido a nuestros hallazgos y encontrar los temas de nuestro desafío de diseño. Para nuestra primera actividad, vamos a necesitar entre 20 y 50 minutos. Es una actividad de carácter reflexivo y de dificultad media-alta. Lo que vamos a hacer es intentar reunir y comparar todas las historias que tenemos pegadas en todas las paredes de esta habitación, como en nuestro Miro.com. Y vamos a empezar porque cada uno de los miembros del equipo debe elegir los tres post-its que encontraron más interesantes de todos los que están. Y vamos a intentar buscar evidencias para clasificar los diferentes temas. Entonces vamos a intentar ver qué temáticas, cuáles de estos post-its pertenecen a una temática y otra y a moverlos de las paredes e intentando agruparlos en algo que en el pensamiento de diseño se conoce como clústeres, que son grupos de ideas similares. Vamos a buscar los temas obvios, a buscar esas cosas que se mencionan repetidamente, también a buscar las que resultan contradictorias con otras y las vamos a agrupar. Una vez que estemos de acuerdo con la clasificación, vamos a ponerles etiquetas a cada uno de los grupos que identificamos. En nuestro desafío de la clase de Historia del Arte, nuestras etiquetas quedaron finalmente así. Contenidos, intereses de los estudiantes, actividades didácticas, ejercicios creativos y por último, estructuras metodológicas. Paso seguido, vamos a intentar transformar esas etiquetas en afirmaciones. En nuestro caso concreto, quedaron. Se deben redefinir los contenidos de la clase de Historia del Arte. Es necesario adaptar los contenidos a los intereses de los estudiantes. Faltan didácticas innovadoras para la clase. Es necesario convertir la información teórica en un ejercicio creativo. Hace falta una nueva estructura metodológica para la clase de Historia del Arte. Estas afirmaciones las ponemos junto con las etiquetas en el grupo correspondiente. En nuestra siguiente actividad, vamos a intentar entonces darle sentido a esos hallazgos. Esta actividad nos tomará entre 25 y 60 minutos. Es de carácter reflexivo y de nivel de dificultad alto. Bien, partiendo de las etiquetas que planteamos, vamos a intentar seguir ordenando nuestros descubrimientos y para esto vamos a mirar más cerca nuestros temas y vamos a intentar encontrar superposiciones, patrones y tensiones. Podemos hacernos preguntas como ¿Se pueden agrupar muchos de los temas en una categoría más grande? ¿Qué contradicciones encontramos? ¿Qué sorpresas encontramos y por qué? Vamos a continuar revisando todas las notas que tenemos y asegurándonos de encontrar o de intentar agrupar las historias junto a temas y conceptos más abstractos y grandes. Paso seguido, en equipo, damos un paso atrás y vamos a discutir todo lo que hemos descubierto. No vamos a intentar profundizar. Hagámonos preguntas como ¿Hay temas sobre los que se tienen opiniones diferentes? ¿Qué tema nos emociona más? ¿Ya podemos empezar a ver la relevancia de nuestro desafío? Vamos a seguir reagrupando la información y agregando nuevas versiones de etiquetas y de ser necesario todas las veces hasta que sintamos que ya son sólidas. Por ejemplo, podemos agrupar los temas en nuestro caso de ¿Es necesario adaptar los contenidos a los intereses de los estudiantes? Y ¿Se deben redefinir los contenidos de la clase de Historia del Arte? Dentro de un tema más amplio como ¿Se deben redefinir los contenidos de la clase de acuerdo al tiempo y a los intereses de los estudiantes? De esta búsqueda también podemos hacer otra clasificación de por ejemplo, aprendizajes inesperados. Estos los encontraremos generalmente donde haya contradicciones, donde haya afirmaciones o conceptos sorpresivos. Y la otra clasificación que podemos hacer es un grupo de conceptos o temáticas que nos gustaría mucho explorar que aparecieron planteadas durante todo el ejercicio no las habíamos pensado como una categoría pero ahora nos resultan interesantes y no queremos dejarlas de lado. A veces resulta de gran ayuda una opinión externa. Entonces podemos invitar a algún par, algún colega, que no sea parte del equipo para que mire todo lo que está planteado y de pronto nos pueda brindar nuevas alternativas de organización de la información. Otra cosa que debemos tener en cuenta siempre es que debemos estar preparados para soltar ideas que en algún momento nos pudieron parecer importantes pero que ya no lo son para nuestro desafío de diseño. Debemos liberar espacio y conservar sólo finalmente la información que deseamos y que estamos seguros que vamos a utilizar. Esta parte del proceso puede ser incómoda porque tenemos que estar repitiendo y repitiendo y preguntándonos muchas veces acerca de los aprendizajes para llegar a hallazgos significativos y lograr identificar finalmente el sentido de todos estos hallazgos encontrados hasta ahora. ¡Gracias!